Hola niñas, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, de los animales y su cuidado que debemos tener hacia los animales y la importancia que nos da cada uno de estos animalitos. Antes de eso, yo quiero que me ayudes a cantar muy fuerte esta canción que te voy a enseñar. A la una, a las dos y a las tres. Elijo al que me gusta, lo imito un ratito, juguemos en el campo con los animalitos. Elijo al que me gusta, lo imito un ratito, elijo a la vaca. Juguemos en el campo con los animalitos, elijo al que me gusta, lo imito un ratito. El hijo a la oveja, el hijo a la vaca, juguemos en el campo con los animalitos, el hijo al que me gusta, lo imito un ratito. El hijo al chanchito, el hijo a la oveja, el hijo a la vaca, juguemos en el campo con los animalitos, el hijo al que me gusta, lo imito un ratito. El hijo al patito, el hijo al chanchito, el hijo a la oveja, el hijo a la vaca, juguemos en el campo con los animalitos, el hijo al que me gusta, lo imito un ratito. El hijo al caballo, el hijo al patito, el hijo al chanchito, el hijo a la oveja, el hijo a la vaca, juguemos en el campo con los animalitos, el que me gusta. El hijo al patito, el hijo al caballo. El hijo al patito, el hijo al patito. El hijo al patito, el hijo al patito, el hijo al patito, el hijo a la oveja, el hijo a la vaca, muu, muu. El hijo al patito, el hijo al patito, el hijo a la oveja, el hijo al patito, el hijo al chanchito, el hijo al caballo. El hijo al patito, el hijo al patito, el hijo al chanchito, el hijo a la oveja, el hijo a la vaca, muu, muu. El hijo al patito, el hijo al patito, el hijo a la oveja, el hijo al patito, el hijo al patito. Llevarlos a la veterinaria, echarles un shampoo, peinarlos, eso es el cuidado de los animales. Como por ejemplo, también el perro. Al perro debemos cuidar y amar con todo el corazón. Tenemos también, dijimos, al gatito. Al gato también es un animal que vive en casa y que lo debemos cuidar. Por ejemplo, este gatito, caza los ratones. También está el patito, que lo podemos encontrar en alguna laguna cuando salimos a pasear. Es muy importante también quererlo y cuidarlo. Está también nuestro amigo el burrito, que lo debemos también cuidar con mucho cariño. Está también nuestro amigo el caballo. Quizás se te ha paseado alguna vez en un caballo. Esto es muy importante y él también necesita mucho cariño. Está también nuestro pollito. Quizás alguna de nuestras agüenitas hayan tenido algún pollito. Si tú le has dado tu maíz, es darle de comer a los animales. Y eso es muy importante. Tenemos a la oveja. La oveja, por ejemplo, nos da la lana. Toda la ropa que es de lana nos da la oveja. Es una utilidad de la oveja. Tenemos también a nuestro amigo el chanchito. Chanchito, quizás con los coches de alguna granja también han visto a nuestro amigo el chanchito. Lo debemos de cuidar. Tenemos también a la vaca. ¿Qué nos dará la vaca? La vaca nos da la leche. Todas las mañanas cuando tú tomas leche, recuerda que es nuestra amiga la vaca. También es importante cuidarlo y quererlo. Bien, chicos, todos los animalitos que hemos cantado y les he presentado el día de hoy se merecen respeto, cuidado y amor y sobre todo alimentación. Listo, chicos. Diganle chao, mis animalitos. Chao. Chao, chicos. Hasta pronto.